Muy buenos días para todos. Feliz Pascua de Resurrección para todos ustedes, queridos videntes del canal Iniria TV. Compartimos con ustedes hoy, con Dios al amanecer. María estaba fuera, en pie, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro. Y vio a dos ángeles de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado sepultado el cuerpo de Jesús. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Les respondió, porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús en pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice, Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella volviéndose, le dice en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dice, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena a anunciar a los discípulos, he visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Palabra del Señor. Y el mensaje, la palabra que Dios trae en este día para nosotros es claro. ¿Cuál es nuestra autoridad? ¿Cuál es nuestro poder? ¿En qué estamos ejerciendo el poder? Jesús nos enseña que el poder debe ir acompañado de la misericordia, de la reconciliación y del perdón. Y hoy en día muchos de nosotros usamos el poder para sacar beneficio propio a nuestras vidas. E incluso cuando los gobernantes, las naciones, se enriquecen con los, digamos, el bienestar de las personas, entonces se entiende que es un poder gobernado por instintos racionales de personas inhumanas que en cierta medida descarecen la necesidad y la realidad de las otras personas. Por eso Jesús nos da un ejemplo de autoridad y nos enseña que el poder siempre tiene que ir acompañado de esa gran misericordia, la misericordia que genera vida, la misericordia que genera oportunidad de crecimiento, expectativas de empresa, de trabajo, donde nadie es rechazado, donde nadie es discriminado, donde todo mundo tiene derecho a su trabajo, a una vida digna, a un estatus social. Por eso les invito a que dentro de nuestra realidad también contemplemos en qué estamos ejerciendo nosotros nuestro poder y cuáles son las actitudes que nos están gobernando, porque el poder no solamente es externo, sino que también es interno. ¿Qué nos está gobernando a nosotros que nos mueve a vivir momentos y desviaciones donde la experiencia del amor y la misericordia se pierden? Entonces, a través de la experiencia que nos gobierna, tiene que llevarnos a vivir el amor, la misericordia y el perdón. Ser personas tranquilas, ser personas optimistas y, sobre todo, ejercer la capacidad del perdón. El perdón nos hace misericordiosos y el perdón nos ayuda a ser personas autoritarias como la ejerció Jesús, la autoridad del convencimiento, la autoridad de hacer la voluntad de Dios y cumplir a plenitud los planes y proyectos que Dios tiene en cada uno de nuestros corazones. Bendecido día para todos. ¡Gracias!